¡Suscríbete! 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 Todo el mundo te adora y cree en ti No hay nadie igual es la perfecta habilidad No tienes una facilidad Tienes como esa estrella que vi No dejes de exponer tu corazón a la odia No le muestres lo que nunca quiero enverir No es inevitable, solo mira, mira Este es un verdadero amor A los medios engañó con una sonrisa y al Solo existe un secreto que debió ocultar Y te amo que es mentira pero muy leal Esta es la clase de amor que ya te puede dar Que fluyan mentiras es lo que odia a Cuba Ruby está bailando la canción de su mamá Pero cuando no la ven, yo soy como María ¡Sí! Porque mis mentiras llegan más allá Aunque en mi vida nadie me amó Y ni yo encontré nada en mi corazón Si repito mis mentiras sin parar Al final se harán una realidad Creo en el amor Sé que algún día lo conseguiré Porque soy muy codiciosa como Aydan Quiero darles a todos mi amor Y no quiero amarles de corazón Aunque sea mentira hoy Yo no transformaré con la esperanza Para un amor puro y real que no solo te daré Pero compartiré con todas las personas que hoy creen en mí Ah, no lo dije al final Y ahora sé que no es mentira Mi amor es real ¡Sí! Gracias por ver el video.